Nosotros estamos reiterando la solicitud a la Ejecutiva del Estado para que también haga los cambios pertinentes en la Fiscalía y en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Quienes hoy le abonan a la impunidad, mañana van a ser víctimas de esa impunidad. Correcto. Estamos y estamos seguros, porque está a la vista de todos, que la seguridad ya no está desbordada, está más allá. ¿De acuerdo? El Secretario de Seguridad Pública Municipal Ciudadana estuvo con nosotros y nos planteó una estrategia que consideramos muy válida. Posteriormente tuvimos una reunión y nosotros proponíamos, junto con otros colegios, no algo de nosotros, junto con otros colegios, que esa estrategia de seguridad se ampliar con organizaciones de la sociedad civil, que están debidamente integrados, incluso que lo lleváramos con padres de familia y se hiciera un conjunto para prevenir. Creemos que debemos de prevenir la seguridad, el problema de la seguridad, para evitar que se perdiera el Estado de Derecho, que es lo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa, el Estado de Derecho. ¿De acuerdo? Esa estrategia planteada definitivamente no alcanzó ya, ya no alcanzó, ya es bastante tiempo el que se ha trabajado y no alcanzó. Hablábamos de una zona dorada aquí en Zona Río, una zona dorada que evidentemente no existe, que se supone que era una zona blindada por la Policía Municipal. Veíamos patrullas, los que transitamos seguidos de Zona Río, veíamos unidades y hace una semana hay un atentado a una cuadra del Poder Judicial Federal, a dos cuadras de la Fiscalía Federal y a 500 metros del edificio de seguridad pública. Entonces es evidente que están rebasados, es evidente que ya no pudieron. Entonces cuando no podemos, pues tenemos que hacer algún ajuste, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, ya un ajuste, pero un ajuste de verdad que es remover a la cabeza que toma las decisiones.